Música Muchachos sabemos que la postura para echarse a la tercera es de pie La exhibición lo vamos a hacer ahí sentado Generalmente siempre la mano siempre va apoyada en el agarrador que trae a la mesa La postura de los hombres tienen que ir pareja Pareja siempre ahí antes que ellos se echen y ejerzan fuerza pues tiene que estar el movimiento de las manos recto ahí sin ejercer fuerza en ambos lados van a haber dos árbitros el que uno va a estar indicando como se mira la posición de la mano por un lado y el otro que está de frente los dedos siempre tienen que sobresalir como en este caso cuando hay problemas siempre en la tercera cuando se van a echar que siempre están forcellando antes de echarse siempre hay ese problema generalmente lo que se hace para evitar es quitarle las manos y unirse la el árbitro y empieza a unirla dedo por dedo a empezar a cerrarlo en cuanto cierra la mano del otro ahí lo más hecho entonces en este caso le vamos a dar una salida la salida oficial que es go de esa manera a dar muñequeo empiezan a ejercer cada uno su técnica a jalar a manera de más conveniencia puede salir por arriba la técnica después que se da el go el participante puede echar cuerpo puede montarse en él puede jalarse hacia atrás puede hacer todo él puede utilizar el cuerpo a su mano mayor puede hacer el top roll que es jalando por arriba la muñeca no hay un tiempo establecido después de que ellos ya quedan ahí amarrados y digamos que hasta que se ve por vencido ah ok hasta que se ve por vencido y se sueltan si es un caso ellos se están soltando se sueltan ahí por ejemplo de alta fuerza entonces venimos y nosotros los amarramos ah ok los amarramos para evitar eso hacemos nuevamente el amarre en un dedo y empezamos a amarrarlos así con las muñecas abiertas se amarran alrededor y se cierra nuevamente y ahí se le da la salida go ¿cuántas faltan eso? son dos faltas para ser descalificados una de las faltas puede ser levantamiento de codo otra que se salga de la almohadilla entre ellas también que se sape la mano esa puede ser una de las faltas que se suelte ¿cuánto ha durado lo más que ha durado una pelea? un minuto un minuto es mucho tiempo a la hora de hacer la tercera un minuto es demasiado tiempo a la chocha ellos son de la misma categoría una pues de verdad vamos a ver entonces vamos a prepararlos los hombros siempre rectos la gorra la gorra para atrás la gorra en este caso cuando usan gorra nosotros hacemos que se la pongan hacia atrás no permitimos ningún tipo de prenda en las manos ni anillos ni tampoco sujetadores de muñeca porque eso le ejerce más fuerza a la muñeca y es de desventaja para los rivales entonces en este caso como están forceñando ahí en esa lucha así que ellos hacen es difícil estar el árbitro liando entonces en ese caso lo podemos soltar para que ellos no estén gastando la fuerza ahí porque hay mucho desgaste nos amarramos le vamos acomodando los dedos go vamos 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 Gracias.